Ya están en el canal, hoy tenemos Masha y Masha Masha Primero vamos a abrir la Rante Bien, 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 bien Esta Rante es una bonita Así que la vamos a abrir Donde está? Esto es... Se abre Pero se abre Entonces, vamos a abrir la caja. Vamos a abrir la caja. Vamos a abrirla. Ahora. Muy bien, lleno. Esto. Y ahora vamos a agarrar. Esto es por acá. Miren, esto es un espejo y una silla. Ahora vamos a abrir la caja. Vamos a abrir la caja. ¡Guau! ¡Miren esta caja! ¡Es bonita! ¡Miren! 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 Vamos a abrir esto por mirada. A ver, a ver si lo hago. A ver si lo puedo abrir. Voy a traer la pelota. Voy a traer la pelota. Esto es para, pero los abrense. Cierra. Abre y cierra. Es para juguetes. ¿Verdad, chicas? Bueno, vamos a abrir el pelito. Miren el pelito. Lo voy a borrar aquí porque es un muñequito. Miren la muñeca. Miren la muñeca. Es una muñeca y dos abuelos. Miren esto. El rozo no puede pasar en el muñeca y dos abuelos. Y el rozo aquí hay todo. El rozo, el pelito y el chaco. Pero hay dos abuelos. Pero si queremos quitar este, este bocín, vamos a poner este. ¡Guau! ¡Miren mi mano! ¡Ay, se mueve! ¡Ay, se mueve! ¡Ay! ¡Es una casa muy cool! ¿Verdad, chicas? Vamos a poner... ¡Miren! Aquí se cierran y abren. Abre y cierra. Cierra y cierra. Aquí está. Un poquito, un poquito. Y... El espejo va por aquí. Aquí está ahí. Ahí. Venga. Son los pies. La muñeca. Y el pelo y el pelo. Y la pelotita. Aquí hay parte 9 de abajo. Listo. Bueno, lo que tenemos. Esto no está bueno. Ahora vamos a abrir Masha. Esta. Esta es con... A ver, a ver, vamos a ver cómo la abrimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir Masha. Wow, se puede quitársela. Mira cómo se le quité. Está muy pelucada. Pero está... La tijera. La tijera. La tijera. Que la tijera. La tijera. Dámela, dámela, mami, dámela. De la corte. La tijera. Listo. La tijera. Dámela. Aquí está la mami, ponela. Aquí hay otra ¿Y dónde está la cosa de aquí? Ahí está Un momento ¿Y dónde? Bueno, aquí hay sus zapatos ¿Hijos? Vayan a romper Espera Vamos a poner la pelota Vamos a poner la peluca ¿La peluca la qué es? El corro Ah, el corro Es el corro El corro Listo, después el corro Ahora vamos a poner en sus zapatos Vamos a abrir el oso Mami también tiene el cinto Aquí está el títere Bueno, aquí hay Masha ¡Ay, Masha! ¡Ay, Masha! ¡Ay, Masha! ¡Ay, se tiró! ¡Socorra! ¡Mira, mi vida! Esperen, por la rera ¿Qué? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Bueno, que raro, tonto Ya Bueno, espero que lleguen Bueno, ¡chao! ¿Qué? Yo soy el papá Hijo Chicos, ¡vayan a romper! ¡Yééééééééé! ¿Qué?